Buenos días gente surfer, hoy jueves 3 de marzo del año 2022. La tabla de marea según la marina de guerra del peru.com llega gracias a los pisos de Escuela Balanchu Yixó en todo el norte del Perú. Hoy día habrá cuatro mareas, la primera marea alta ya pasó, 4 y 50, mientras que la próxima baja está siendo 10 de la mañana con 35 minutos, con una altura de menos 2 centímetros, con olas de 1,60 metros con dirección sur-sur-oeste, con un periodo de 14 segundos, un viento de 10 kilómetros por ola con dirección sur-oeste y con una energía de 1,174 con 5 estrellas. Y la próxima marea alta está siendo 5 de la tarde con 25 minutos, una altura de 1,24 metros con olas de 1,70 metros con dirección sur-sur-oeste, un periodo de 13 segundos, un viento de 9 kilómetros por hora con dirección oeste-sur-oeste y con una energía de 1,158 con 4 estrellas. Y la última marea baja está siendo por la noche, 11 y 40, una altura de 8 centímetros y con olas de 1,70 metros y con una energía de 1,158 con 3 estrellas. Como tú ves, brother, la playa está un poco nublada, casi no se aprecia, ¿no? Y está llena también. Conforme va a bajar, esta playita va a mejorar. Y hoy día parece que es un día maravilloso para la gente del surf. Hoy día la puesta del sol será 6 de la tarde con 37 minutos y anochecerá 6 de la tarde con 58 minutos. Directamente desde la playa El Faro, Pacalmayo, Perú. Chinaco Report para el mundo entero. Gracias, gente surfer. Los quiero mucho. Y los espero aquí, en El Faro de Pacalmayo, a surfear una de las olas izquierdas más largas del planeta. ¡Uh! ¡Aloja, aloja, gente linda! Nos vemos en El Faro. A correr la olita mágica.